¡Aaah! ¡Topitzero el pichi Tony! ¡Aaah! ¿A cuál Tony, güey? ¡Tommy! ¡Tommy! Que no sé por qué, como que en la misma época que jugaba a este juego, o sea, que me lo enseñó mi primo, güey Fue la misma época en la que... en la que vi la película de Scarface por primera vez Y como que en mi mente era como de... ¡A la verga! Entonces, el Tommy Versetti es como el Tony Montana ¡No mames, güey! ¡Ya le entendí al juego, güey! Ya me creció la verga porque pues estaba todo niño y todo pendejo, güey Y la película de Scarface es de mis favoritas La neta si pudiera, se vería muy naco, amigos, pero la neta si pudiera, güey Si tuviera el dinero suficiente ¡Ay, no! ¡Va a sonar muy pendejo, güey! ¡No me odio por lo que voy a decir! Si tuviera el dinero suficiente, güey, recrearía la mansión de Tony Montana para vivir en ella ¡Qué pendejo suena, güey! Güey, es que siento que es de esas cosas que te pasan por tu mente Pero ya que los expresas, güey, suenan muy cringe Suenan muy cringe Sí, efectivamente, suenan muy cringe ¡Qué naco, güey! Es que también el juego me gustaba mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!